Buenas tardes, este, aquí la plantita que va a explicar el señor Francisco Castillo Pinedo, para que podemos curar con esa plantita y le voy a dar la oportunidad para que él nos explique. Ya, esta plantita se llama, este, caca de sajino, con eso podemos curar la rígula, diarrea, diarrea, que podemos tratar, esta enfermedad, eso se llama yabapui, esta plantita cuando vamos, cuando sacamos su, ¿cómo se llama?, su soguita y podemos hervir y tomar, eso es, parece que cuando hervimos se sale, parece refresco y podemos curar con esta plantita la diarrea, la enfermedad diarrea, cólico y etc. Acá me firmo, esto es para tu amor.